Bueno, mis amores, vamos a empezar, ¿sí? Con la medición corta del día de hoy. Sacamos, por favor, cuaderno de medio social, ¿sí? Cuaderno de medio social y vamos a colocar lo siguiente, ¿sí? Vamos a colocar, por favor, medición corta, el nombre y la fecha, ¿sí? Medición corta, nombre y fecha. Hoy es 09 del 09 del 2021, ¿ok? Colocamos, por favor, este, nombre y fecha y medición corta, por favor. Después de colocar nombre y fecha, vamos a colocar serie 1, no vamos a copiar instrucciones, ¿de acuerdo? No vamos a copiar instrucciones para ahorrarnos tiempo, ¿sí? Solo vamos a copiar lo que es serie 1, ¿sí? Y vamos a copiar, y dice la serie 1, instrucciones, escriben tres municipios de las siguientes regiones. Tenemos región norte, región central, y región sur, ¿ok? Tenemos que colocar región norte y las tres que nosotros estudiamos, ¿ok? Región central y las tres que nosotros estudiamos, y región sur y nuestra respuesta de las que estudiamos, ¿ok? Solo lo que está en color verde es lo que hay que copiar, más colocar su respuesta, ¿de acuerdo? Las líneas y las instrucciones no es necesario que las copiemos. Ok, vamos chicos, vamos. Este tema, chicos, ¿sí? Este tema es de la división departamental, ¿ok? Para que no nos perdamos. División, división, división departamental, ¿ok? Este tema es de la división departamental. Ustedes recuerden qué fue lo que nosotros vimos en la división departamental, y ahí es donde vamos a recordar los nombres que vimos de cada región, ¿sí? Ok, necesito nada más tres de cada región, chicos. Bueno, la siguiente serie, serie número dos, dice, escribe las primeras tres estrofas del himno nacional de Guatemala. Si ustedes se pueden dar cuenta, yo acá les coloqué las primeras palabras de cada estrofa, ¿ok? De la primera estrofa tenemos Guatemala feliz. Ustedes tienen que seguir y terminar la estrofa, ¿de acuerdo, mis amores? La segunda estrofa sigue con si mañana, ¿sí? Entonces ustedes se tienen que recordar qué seguía después y terminar la estrofa. Y la tercera estrofa dice, libre al viento, ¿sí? Nos recordamos de qué decía más y terminamos nuestra estrofa, ¿de acuerdo? Vamos entonces, mis amores, igual, no copiamos instrucciones, ¿de acuerdo? Solo colocamos serie número dos, ¿sí? Y vamos escribiendo la primera estrofa y la segunda, ¿verdad, chicos? Vamos escribiendo por partes. Escribimos la primera frase y la terminamos, ¿de acuerdo? La terminamos, terminamos toda la estrofa, luego vamos con la segunda frase y terminamos toda la estrofa, luego vamos con la tercera frase y terminamos toda la estrofa, ¿de acuerdo? Ok, perfecto. Bueno, chicos, este, nada más, este, nuestra medición corta tenía nada más dos series, ¿ok? Nada más estas. Así que, este, recordemos que hay que enviar foto, ¿de acuerdo? Hay que enviar foto lo más pronto que podamos, ¿de acuerdo? Este, si yo no les he revisado alguna tarea anterior, ¿sí? Del día de ayer, este, igual ustedes me envían su medición corta para que yo después ya pueda revisar las dos juntas, ¿verdad? Entonces, este, por favor, chicos, espera su medición, por favor, me la envían a mi messenger, ¿sí? Por favor, para que yo la pueda revisar.